Este proyecto se viene dando desde cuando estaba el señor Paul Carrasco, luego vino el doctor Ríacu Pérez. Ahora esta señora prefecta nos tiene como olvidados. En meses anteriores fuimos a pedirles de favor que nos continúen con el proyecto que se viene dando. Pero en los proyectos sí está la tubería, ya está toda la tubería enterrada. El canal es grande que se comprende que es Celata, Santa Marianita y San Juan de Pambabel. Como le comento que son muchos días de trabajo que se ha invertido cada socio. Pero falta por terminar, porque ustedes entenderán, ahorita es el momento de la lluvia, del invierno. No se necesita el agua para el riego, para el cultivo. Pero ya viene el mes de mayo, mes de junio, que comenzamos ya con la sequía. Entonces, de las cuales se van a beneficiarse son 235 socios, de las cuales son 348 usuarios, que cada persona tiene dos o tres pedazos. Nosotros queremos ya la demostración, queremos ver, queremos que la gente se convenzca de que sí va a dar resultado. En este sistema, aquí la mayor parte estamos con la ganadería, sería de pasto. Es en pasto, estamos con hortalizas, con la papa, con las achiras. Entonces, como se dice, son productos que salen de aquí mismo, el zambito, el zapallito, un porotito, una chochita. Todo eso produce, pero si es que no hay agua, no podemos producir. Claro que se ha venido utilizando de esa manera a riego por inundación. Pero en los primeros meses, cuando se riega, claro, se riega todo, pero luego ya viene el verano y no se puede, no se puede regar por completo. Toda el agua se va esparciéndose por, se filtra en los terrenos porque tiene unas grietas. Entonces, pierde el agua y no se puede dar mayor utilidad. Pero ahora, gracias a Dios, con esto de la prefectura, esperamos tener mayor beneficio para así tener mayor producción. Claro, hay muchas personas que no han instalado. Unas no tienen con qué para poder instalar. Todo está ya enterrado en la tubería. Pero ahora lo que nosotros solicitaríamos es que nos ayuden en esta parte que sería para individual. No sé cómo podríamos hacer, pero de la manera más respetuosa yo pediría a la señora prefecta que si es que ella va a terminar este proyecto, que por favor que nos ayude para las personas que ya tenemos que hacer internamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!